¿Qué hubo señores? ¿Cómo están? Yo soy Joran Franco y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bueno gente, hoy andamos aquí después de un año, como después de un año y cinco meses que venimos aquí a este lugar. Bueno, ¿saben de qué le estoy hablando? De El Sótano, el lugar donde grabamos unos videos con Alfredo. Entonces queremos venir a ver cómo está después de un año, casi un año y medio que grabamos estos videos. Que es más, nos quedamos a dormir ahí gente. Pero ahora hemos venido en el día, como ven está de día, miren. Es un solar baldío, se podría decir. Y venimos a grabar en el día, porque nos da miedo de noche gente. ¡Marica! ¡Marica! Es que somos miedosos, yo soy miedoso. Y miren el se honto de una mieda que había ahí. Pero bien gente, vamos a entrar allá. Me da un poquito de miedo porque, no sé, se mira. Gente, aparte como que han venido a tirar animales muertos aquí y llenen mucho. Así que vamos a entrar allá gente. Les voy a grabar en primera persona, porque no traje quien me grabara. Así que vamos a entrar. Gente, está todo montado aquí. El dueño, ¿qué hace? Que no viene a chapodar aquí. Gente. Miren gente, aquí está la entrada. ¡Entra pues! Vaya gente. Vamos a esperar a que venga Christian, porque también tiene un canal y me dijo, vamos, que yo quiero grabar allá. Allá está grabando. Así que, vamos a ver qué pasa gente, me da miedo ver primeramente aquí. Y más por eso, vine gente, por traer a ese méndigo. Pero bien. Miren gente, esta es la parte de arriba. Es que esto era como una casa. Bueno, como dije en aquel video, esta era como una casa de dos plantas. Esta era la planta de arriba. Porque aquí se mira como un tipo de cuarto. ¿Te ayudé? Vaya. Bueno, no me he dicho. Veo, me entra aquí. Vamos a entrar, ¿vas a entrar vos primero? Me entra yo primero. Dale. ¿Y está oscuro? Sí. No, no está oscuro. No, yo creo que no. Pura. Bueno gente, vamos. Entra vos primero. ¿Se acelera? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gente, después de un año y medio volviendo al sótano embrujado. WTF? Está más limpio. Hay un chingo de morcelo, gente. No recuerda. No recuerda. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda en el sofá? Además. WTF? No, 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 no. No, 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 no. Me acuerda que aquí estuvimos con los pichos. Por ahí hay un... Gente, andan un chingo de murciélago. Ya, como vieras. Y encendimos la linterna porque no se miraba mucho. Y todo está como un recuerdo. Aquí sí como que ya se quiere caer, mira. Sí. Miren, gente, cuántas murciélagos mandan ahí. Después tenemos 11. Uy. Ven, gente. Yo no me estoy metiendo ahí. No, man. Tienes 7 segundos para meterte ahí. ¿O no? No, no. Es que aquí sí está chivo, miren, gente. Aquí qué era? Aquí se supone que era el baño. ¿Por qué? Más que vas a pasar un murciélago pegado en la pareja, señor. ¡Murciélagos! Ya cabrón, hable bien. ¡Murciélagos! Un murciélago pegado. Mira qué fue de aquí. Gente, yo quisiera hallarme una caleta de dinero aquí, pero no hay nada. ¿Por qué fue? ¿Qué? ¿Dios? Dios. Esto está adelante. Entonces, vamos a entrar aquí. ¿Vamos a entrar? Yo ni loco. Me voy metiendo ahí. ¿Por qué? Me voy a echar el murciélago. Ay, se me apagó el flash. Se me apagó el flash. Se me apagó el flash. Uy. Yo me entrara, pero... Yo entrara, pero... Ay, murciélago. Si estuviera clarito, porque... Así. Está muy oscuro aquí, gente. Se me apagó. Sí. Dice que esto estaba... Si estaba antes de esto. Sí. Sí. Se me apagó... La... Se me apagó el flash. Se me apagó el flash. Sí. Ahí dice Dios nos ve. Dice. Bueno. Y no sé qué más. Y así está. ¿Te gusta? Ya habías visto el video que nosotros hicimos, ¿no? Sí. Sí. Un cuaderncito, pero no me... Si te fijas que... Ah, mira. Si te fijas que ahí hay una puerta, mira. Sí. ¿Por qué? Está rota. Está... Está sellada. Pero como que está sellada, mamá. A ver. Sí. Sí me picaron los pies ahí, vos. En ese molde. Me darían algo para... Para cerrar el carro. Aquí estábamos sentados la vez pasada que venimos con Alfredo. Mira. Voy a poner esta... Esta... Sí. Voy a hacer una mini... Una encarada de la red. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿qué hay del otro lado? Tierra. ¿Crees? Sí. ¿Qué es? Pues nada, hay ladrillo de un montón de... Dios mío. No quiero ver. No te imagino. No te imaginas que todavía... No, pero no, no, no. Quizá el otro lado. Quizá el otro lado. Hay otra puerta. Espérate. Vamos a ver si se oye hueco. No, ya se oye. Creo que nos vamos a ir ya. Ya me dio miedo. Sí. Dejemos a Josué aquí. ¿Vendría a grabar de nuevo eso? No huevo. Se ve feo. ¿Ah? No. Se asusta uno aunque no haya nada. No huevo, no. Pero... No... No huevo, no huevo. No huevo. No huevoünos. Los títulos. Un pala atravesado por ahí. ¿Y este palo que están haciendo aquí? No, esta zona. No te queda bien. No jodas más grande que tu casa Así que ya saben gente Si algún día andan por aquí Y no tienen donde irse a quedar Aquí pueden venir a quedar Aquí no hay lluvia ni nada Cuando tu mamá te ha hecho Te vienes a vivir acá Vámonos ya Vamos Y esto si está peligroso Aquí ve gente Esto tuvo que haber sido una buena casa Y ve gente Que está de día ¿Por qué está de día? Porque yo me voy a venir de noche Simple y sencillamente Escóndense, escóndense Para un carro Cochino Que chucoso Se acaba de tirar un pedo Vámonos Bueno gente Ese fue el video de ahora Les quería mostrar el sótano Después de un año y medio Que ya no me atrevo Ya no me atrevería a venir Allí de noche Ya no me atrevo Por nada del mundo Así que Si les gustó el video No olviden darle like Y suscribirse A un próximo video Chao ¡Gracias!